¿Cuándo va a ser el contrato con el amarillo y negro? Sí, mi contrato en principio es hasta diciembre del 2023, yo arreglé por año y medio, entiendo la situación actual del club, pero vine con la disposición de sacarlo adelante desde ya, entiendo que acá lo único que sirve es lo único que a mí me sirve, porque normalmente hay posturas, hay maneras de ver las cosas en lo deportivo y a mí lo único que me ha servido en la vida en cualquier aspecto es ganar, entonces creo y siento que llegué al lugar ideal, yo no concibo la vida de otra manera que no sea ganando y así es Táchira, entonces creo que nos unimos dos maneras de sentir el fútbol de la misma forma y te reitero que estoy muy contento, más allá del año y medio de contrato, más allá de todo, yo lo que quiero es que ganemos el domingo, yo lo que quiero es que el equipo pueda jugar lo mejor posible dentro del poco tiempo que tenemos de trabajo y que terminemos el torneo de la mejor manera, ojalá el día 18 de septiembre que termine todo esto sea un gran día para todos, sea un buen momento para la ciudad y al mismo tiempo que a futuro podamos, también cuando toque hacerlo desde cero, preparar un equipo al estilo de uno, a la forma de uno y que podamos convivir dentro de lo que queremos.